Nieri, ¿qué hizo mal el gobierno de Mauricio Macri en términos económicos en 20 segundos? Bueno, creo que los primeros dos años se tuvo mucho financiamiento y se omitió a hacer los deberes que había que hacer en materia de orden de las cuentas públicas. Mucho financiamiento es mucha emisión. No, 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 mucho financiamiento externo. Hubo una gran confianza, con esa gran confianza el mundo nos prestaba, se tomó deuda, que era una necesidad porque era deficitario, pero no se solucionaron los problemas. Si vos tomás deuda y no solucionás los problemas, lo único que estás haciendo es dilatar el proceso. Recién se encaró en la segunda parte del mandato. Martín, ¿en qué fue mejor económicamente el gobierno del Frente de Todos que en los cuatro años de Macri? En la responsabilidad justamente de la toma de deuda. Creo que está viniendo a solucionar un gran conflicto que no le deja plasmar y potenciar lo que tiene que ver la verdadera pelea, que es dar esa batalla que hay que dar con la inflación, pero a partir de esta negociación creo que se empiezan a dar pasos importantes y estoy seguro del primer momento que aceptó Sergio Massa ser el ministro de Economía, cuando el país estaba a punto de estallar, y con su candidatura estoy completamente seguro que tomo un nuevo rumbo y que empezamos a dar pasos firmes para empezar a crecer. ¿Mercedes, sí o no, privatizar jubilaciones? En un futuro. ¿Cuándo? En mi ley propone distintas etapas de reforma. La última que se proyecta que perduren unos 30 años, en un horizonte de 30 años se proyecta instrumental. O sea, hasta el 2052 no privatizamos. En primer lugar, que no se preocupen los jubilados con mi ley, porque nosotros consideramos que son las víctimas del sistema. Antes que cualquier otro tipo de reforma, lo que necesitamos hacer, como decía, era combatir la inflación, bajar el gasto, establecer las condiciones para que crezca el mercado formal de trabajo y haya mayores aportantes al sistema. Y ahí en un futuro transitar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Muy bien. Agustina, en 2052 usted va a estar cerca de jubilarse, así que le doy la palabra. Martín, esta campaña, ¿mejor con Cristina o sin Cristina? A ver si se la juega. Mejor con Sergio Massa. O sea, mejor sin Cristina. Mejor con Sergio Massa. Ok, perfecto. ¿Y por qué se pone, ya que estamos con Sergio Massa, tan nervioso últimamente cuando le preguntan por la inflación? Convengamos que él había dicho que estaba muy interesado en que la inflación... Sergio. Sí, Sergio Massa, exactamente. No, yo lo he visto muchas veces, lo vi acá en Mendoza, estuve con él todo el día y la verdad que le preguntaron muchísimo. Y siempre bien, sí vi que tuvo un roce, pero tampoco vi que fuera algo tan grande en Córdoba con un periodista que creo que le preguntó del 147 o algo así. Lo tomó mal, pero es el único momento que he visto. No, creo que es consciente. De hecho, pidió disculpas y ha sido con mucha humildad en sus discursos que he visto, en actos que he visto, pidiendo disculpas y marcando verdaderamente de dónde arrancó, cómo arrancó, dónde estaba el barco. A pronto hundirse y a partir de eso no solo estacionarlo, como dijo él, te estoy repitiendo las propias palabras. Sí. No solo estacionarlo. ¿Tiene fe con que va a bajar la inflación? Sí, sí, tengo fe. Creo que sí que comienza un nuevo proceso a partir del 13 de agosto. Creo que la renegociación con el fondo también es clave y a partir de eso se va a poder trabajar en un proceso económico que no solo necesita buenas medidas económicas, sino liderarlo y conducirlo. Creo que es el gran beneficio de Sergio, que estoy seguro que va a conducir eso. Bisandro, ¿ya tiene decidido su voto Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? No, junto por el cambio lo tengo decidido. Bueno, eso se descarta. Y lo otro lo he dicho siempre, digamos, me lo reservo para mí, a ver, integro la fórmula en ambas listas. Sí, pero también integra los equipos, o integró en algún momento los equipos económicos de Patricia Bullrich. No, los equipos de... Sin duda he hablado con Luciano Laspina, también lo he hecho con Hernán Lacunza, también he trabajado con la Fundación Alem, también he trabajado con la Fundación, no recuerdo el nombre... ¿Con Evita? No, no. No, no, de Pichetto. A ver, y esos equipos económicos se unen en un único documento de trabajo, insisto, que proponen llegar, lo he dicho mucho, perdón, proponen llegar al mismo lugar, claramente con distintas formas, con distintas velocidades. ¿Quién tiene más velocidad para llegar? No, bueno, la velocidad, algo de mayor velocidad, claramente lo propone Patricia, con más búsqueda de consenso, es la opción de Horacio, ahora... Pero mejor ir más rápido o más lento a los objetivos. Pero, perdón, esto no es una alianza electoral, esto es una alianza de gobierno, porque se propone terminar con el cepo, se propone ordenar la economía, se propone recuperar, o sea, una Argentina del mérito, del esfuerzo, del trabajo, de la educación, todas cosas que hoy están absolutamente destrozadas, ¿no? Yo digo, ¿es la Argentina del chanta o la Argentina del cambio? ¿Se habla mucho de la velocidad y nos queda claro si es mejor, si es peor? ¿Qué piensa usted? A ver, la situación actual de Argentina, o sea, ahí, bueno, no comparto con Martín, Argentina, este gobierno recibió 10.000 millones de dólares de reserva, hoy tiene 10.000 negativos. Sí, pero la velocidad, ¿cómo vamos? ¿A velocidad Bullrich o a velocidad Horacio Rodríguez? ¿Y qué vas a recibir el 10 de diciembre? ¿Qué vas a recibir el 10 de diciembre? Porque él decía, bueno, hagamos un análisis con un dólar a 550, hoy está a 600, hagamos un análisis con una inflación, el ministro nos dijo que iba a ser 3 en abril, ahí por eso se enojó con los periodistas. La inflación, no sabemos cuánto es porque el relevamiento de expectativa del mercado más optó por esconderlo en función de que el día domingo hay elecciones. Me preocupa, veo una inflación creciente, la emisión sigue descontrolada, ¿no? Cortito, un dato, Gerardo Morales acaba de decir que hay cosas de la actual gestión que él no tocaría, que él mantendría. Si tuviera que elegir una cosa de esta gestión actual de Alberto Fernández, ¿cuál sería? Para mantener, digo, en una futura gestión. Bastante poco, pero no se me ocurre qué en este momento, déjame pensar un poco a lo mejor. No se me ocurre nada para mantener. Creo que Argentina requiere en serio un cambio educativo, económico, social, cultural, moral contundente, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Me cuesta encontrar alguna virtud a mantener de Alberto Fernández, por eso Alberto Fernández está de gira despedida y lo tienen escondido, ¿no? Bueno, Mercedes Llano, que le toca representar a mi ley acá, a pesar de aquello en lo que mi ley es controversial. En el último acto de cierre planteó algunas cosas que fueron polémicas, sin duda. Le pregunto por sí o por no, si mi ley va más a fondo que el propio Fondo Monetario Internacional y ajusta a las provincias, ¿qué vota usted en el Congreso? ¿Sí o no? Sí, ajusta. Si mi ley ajusta a las provincias, ¿lo acompaña con su voto o no? Por supuesto. Voy a acompañar la reedicación de todas las transferencias discrecionales que para lo único que ha servido es para hostigar a las provincias disidentes y para beneficiar a las provincias amigas del poder y han favorecido la construcción y consolidación de feudos provinciales que se han dedicado a despilfarrar el dinero público, a generar empleo público y a fortalecer redes clientelares. Sí entiendo que en el orden federal hay que establecer, digamos, que a nivel federal hay que establecer un ordenamiento. Está bien, pero por ahí también plantea que la obra pública no sea más pública, que la hagan los privados. Si eso implica restricción a Mendoza, ¿qué hacen? Discúlpeme, lo que está planteando es modificar el sistema de obra pública y transitar hacia un sistema de iniciativa privada que lo que generó específicamente en Chile fue una explosión de la obra pública. Yo entiendo que va a ser a largo plazo beneficioso para las provincias, pero sin duda alguna hay que avanzar en la eliminación de la coparticipación y en el mientras tanto establecer criterios objetivos de reparto y que premie a las provincias que administran bien su dinero y que a cada provincia le corresponda lo que diríamos que la coparticipación esté ligada a la producción de cada provincia y a lo que aporta en términos impositivos. Muy bien, vamos a pasar una pequeña breve etapa que habla de ideas y habla de proyectos, pero sobre todo de si se puede hacer algo, quizá no necesariamente del Congreso, sino de la Casa Rosada. Recién arrancó Martín, así que ahora voy entre Neri y Mechi, vamos a elegir a Mechi. Mechi, elija una de las tres, igual los tres pueden elegir incluso la misma que la anterior. Están abiertos los sobres estos. No, no son más sobres. Acá, sí, directamente los abrimos. Elija uno y nos dice, por tesoro del viento, por ejemplo, si haría algo desde la Rosada, qué hacer en términos del Congreso, del Parlamento con el tema de viviendas. Y bueno, habló recién de fondos decrecionales. Sí, eso está respondido. Creo que está respondido. Ley de alquileres. Vamos con esa, Ale. Básicamente, entiendo que hay que derogar la ley. Todas estas restricciones que han instrumentado han afectado directamente la oferta inmobiliaria. Esa encarece los precios. Hoy se hace imposible acceder a una viala del hogar. Exactamente. Se regula el mercado solo, obviamente. Exactamente. Exactamente. Por tesoro del viento recién... No, le toca elegir a otro. Ya elegió una, era una sola para usted. Vamos a ir con Lisandro, ¿no? Porque Aveiro arrancó primero, arrancó en el primero. Lisandro, uno de los tres puede, si quiere, también ir por la B. Puede ir por la... Puede ir por la B porque es la que eligió Medici, si quiere, o puede elegir cualquiera de las otras dos. Ah, no, fondos discrecionales. Bien. Realmente lo... Casoteó un papel que tiene al lado. Sí, sí, me imaginaba que podía salir y creo que lo publico cada tres meses. Entonces, a ver, el kirchnerismo ha castigado muchísimo a la provincia de Mendoza, lo sabíamos que iba a suceder, es la práctica habitual del kirchnerismo y no asombra que estos tres años y medio volvieron mejores, ¿no? La han profundizado. ¿Quiere dármelo? Así lo muestro yo. ¿Cómo no? ¿Entra lo toman ustedes? ¿Cómo no? Pero la diferencia que tiene Mendoza con el promedio del país... Mendoza es el rojito, el que está más de mi lado, ¿no? Son 80 mil pesos por habitante en estos tres años y medio. Entonces, son 160 mil... Ah, ¿encontró una buena sobre Alberto? Sí. No, no, de Alberto no, me tuve que ir al gobierno anterior, pero para mí el conectar igualdad fue un buen plan, ¿no? Sin duda, perfectible, habrá que bajar mejores contenidos, pero que chicos que no puedan acceder a una computadora tengan conexión... Se les hizo bastante crítica, porque digo, aunque sea jugando con la conexión, se aprende un montón y creo que es algo que iguala condiciones, ¿no? Bien, bancó una política de Cristina Fernández de Kirchner. Martín Laveido. Es la foto del Alfredo el otro día con una compu de Conectar Igualdad. Ah, sí, sí, sí. ¿No la vi? Tuvo en un evento con chicos y salió, digo, era inevitable, era inevitable. Pero pensé un montón y encontré esa, Martín. ¿Y con Néstor Kirchner también? Otro día, Néstor, de Alfredo, en campaña, haciendo, bueno, y se justo salía. El fotógrafo me imagino que ya no trabaja más, pero bueno. No, no, sea malo. No, 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 digo, a forma de, pero digo, es fundamental, ¿no? Y la verdad que nosotros, fondos discrecionales también, creo que... Ah, mirá, elige uno que en teoría es... Sí, sí, así contesto alguna vez último, porque he venido primero y tengo... Pensé que le gustaba contestar, bueno, ahora venía. Vengo cobrando con Armani los penales, más o menos, para volver con Almani. Está bien, ha cobrado Armani hoy. espero que no hayamos quedado eliminados porque si no después me matan los muchachos tengo el dato pero no se lo puedo decir mejor porque si no me voy a desconcentrar es una realidad que hay que trabajar a través del diálogo los fondos discrecionales no solamente hay que plantear sino hay que ir y gestionar hay que fomentar la comunicación y el trabajo en conjunto es clave yo no he visto al gobierno provincial capaz de entablar una comunicación con el gobierno nacional para establecer ciertas pautas en temas fundamentales que son para el desarrollo y el crecimiento sostenido en Mendoza y en los departamentos pasa lo mismo digo esto que dice Lisandro sería bueno que también se repliquen cada uno de los municipios hacia abajo desde un gobierno provincial 8 años de gobierno radical te cuento que durante el gobierno de Macri nosotros habíamos acordado con Frigerio que en ese momento ni siquiera había el Ministerio de Obras Públicas que era el Ministro del Interior que tenía la obra pública adentro, pautado obras para los departamentos y automáticamente después de presentar los proyectos los bajaron automáticamente todo dicho por el Vice Ministro en ese momento por orden del gobernador en ese caso Cornejo que no podía darle absolutamente nada a los municipios peronistas pero no solo es eso Cornejo pidió que no les dieran nada a los municipios peronistas obviamente al gobierno de Macri y habíamos cerrado inclusive le habíamos dado quórum para el voto de un presupuesto con Omar Félix eso por supuesto usted lo dice sin poder comprobarlo si lo puede lo he dicho toda la vida hay que ver números Martín no, está bien pero lo decimos digo y lo decimos todos los días y después te digo números cuando hay comparaciones del gobierno actual nacional con el anterior 120 mil viviendas este gobierno 30 mil viviendas el gobierno de Macri un 700% más la obra pública con Cucatopodi que lo que se hizo en el gobierno anterior que se endeudó para hacer obra pública pero plata que se fugó todos lo sabemos y todos saben dónde está esa plata los índices en nivel escuela digo las computadoras que dice Lisandro se dejaron de dar en el gobierno anterior se volvieron a empezar a dar con el programa Juan Amanso en este gobierno pero no se están dando todas las que prometió este gobierno no, no, está bien pero se está haciendo obviamente ahora en cuatro años de Macri no se entregó absolutamente nada yo he entregado más de 4 mil tables del programa a través de Conectar ahora del ENACOM pero es gestión digo yo voy a Buenos Aires y en un día me recorro a seis ministerios golpeando puertas hasta que me atienden y voy con Proyecto Humano y se consiguen cosas digo lo discrecional tiene que ver con gestionar y creo que tiene que haber un gobierno de una vez por todas pero también lo digo para los municipios para la provincia y más allá de los colores políticos esto no tiene que ver con ni con Cornejo ni con Suárez o sea usted banca que Mendoza esté como traje de acá último no, yo lo que banco es que hay que laburar que hay que gestionar que hay que ir a Buenos Aires que hay que poner cosas en común que hay que acordar cosas porque es muy fácil decir eso pero después hay que votar un presupuesto y nadie baja nadie vota hay leyes que como es cierto como también dice Lisandro hay muchas veces que dan vergüenza cuestiones que se plantean en el Congreso y que no se pueden trabajar pero también hay cierto que hay leyes del Ejecutivo que no se votan y que no dan quórum y que no se plantean digo, las cosas hay que acordarlas y poniendo excusas imagínate si yo hago una conferencia todos los días en tu unión diciendo che, la seguridad es un desastre yo hice un CEO con cámara che, la educación es un desastre yo le doy plata a las escuelas y me pongo a reglarla yo no puedo estar haciendo una conferencia no puedo estar haciendo una conferencia porque ¿sabes qué? los vecinos te eligen para que los representés y creo que todos elegimos al gobernador de Mendoza para que nos represente y esto significa no estar peleándose todos los días con un gobierno nacional puede ser bueno, si hicieron 120.000 casas somos el 4% de la población preguntá ¿cuántas carpetas llevadas? 4.800 pero preguntá no están preguntá ¿cuántas ha traído el gobierno nacional de Mendoza? preguntá ¿cuántas gestionaron? no, si hicieron 120.000 tiene que haber 4.800 en Mendoza ¿cuántas hay no sabemos? justifica eso pregunten cuántas gestionaron lo buscamos pregunten cuántas gestionaron pues no es que te mandan un micro con 4.800 casas al Lissandro hay que gestionarla hay que ir a Buenos Aires hay que ir a gestionar y a laburar esa es la materia de transporte Martín hemos gestionado hemos presentado un proyecto donde se dé transporte en función de la unidad de los kilómetros recorridos todo el día lleva 4 años quejándose Mingorance del financiamiento del Girsu viene el BID estuvo una semana en Mendoza y Mingorance no está entonces ¿cómo después le va a plantear que quiere el Girsu para el Gran Mendoza? bueno te lo digo pero si era un programa de 5 hojas a diferencia del Valle de Uco donde hay un gobierno radical un gobierno demócrata ahora que antes era radical pero eso es el financiamiento del BID el BID no podía entender que no lograra una autorización hay que gestionar lo que termina de decir el BID no podía entender que o sea el BID tiene proyectos estudiados trabajados tiene todo un análisis requiere un proyecto del BID y nosotros tuvimos que decir bueno no contamos con la autorización legislativa la autorización de 2019 legislativa requiere dos tercios tenía 70 veces sobreprecio Lisandro el Girsu por eso no se lo aprobaron por supuesto ¿cómo va a tener ese sobreprecio? un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo y por eso lo pasó está subestimando a todo el staff del Banco Interamericano de Desarrollo no, no el BID le dio la aprobación el BID por supuesto esperaba la aprobación no ¿cómo? no pasó ambiente el proyecto del Girsu no, no, no no tuvimos la autorización ¿y por qué digo acá lo tenía que pagar el endeudamiento toda la provincia y el Valle de Uco lo pagaron sus departamentos pero ¿por qué digo yo no tengo que gastar plata en otra cosa y gasto en reutilizar y en recuperar los residuos en separar y acá lo tenía que pagar toda la provincia el endeudamiento de Mendoza después ponemos carteles después ponemos carteles Godicruz tentable y llevamos toda la basura y la tiramos en la tierra atrás del aeropuerto y le ponemos tirrita encima de verdad que hay que dejar de poner títulos para la tribuna hay que trabajar en serio y te muestro y los invito vayan al Valle de Uco y no lo pagó ningún endeudamiento para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y negaron el financiamiento era del BID no podés decir que tenía sobreprecio y que el BID te avale una cosa es lo que contestó ambiente además después había que visitarlo no había un sobreprecio el proyecto de Kirsu de Mingorán se iba con sobreprecio por eso no se aprobó nada pero si no se licitó nunca Martín quiero preguntar no fue por lo cual no lo aprobó el BID entendemos que el BID si tenía el aval legislativo decía ok tome los 60 palos el BID te autoriza no el BID tiene que ir a licitarlo tiene que abrirlo diferente ¿cómo podés decir que tenía sobreprecio si no alcanzamos a licitarlo? el BID financia ambiente de la nación no a la provincia y no al endeudamiento el endeudamiento si tenía el BID financia correcto ambiente de la nación y la ambiente de la nación da un subpréstamo a la provincia hay casos que financia directo a la provincia no obviamente la provincia puede tomar donde quiera pero el BID lo hace a través de ambiente de la nación hay tres directos que han sido Mendoza Productiva Mendoza Tecnológica y ahora Ruta 82 mira acá se viven peleando se viven peleando no me han dejado 30 segundos se viven peleando mediáticamente y así nos han hundido en la pobreza y en la decadencia después en el ámbito legislativo cuando hay negocios de por medio se ponen de acuerdo porque estaban muy abrazaditos para estatizar ¿Usted qué votó cuando fue lo de Kirsu? No, no era legisladora no era legisladora pero la estatización de IMSA que hoy es una empresa deficitaria sin duda la desaprobé no era tighten como una edad